¿Qué tal compañeros? ¿Cómo estáis? En las últimas horas me están llegando mensajes de gente que está feliz y de gente que no está feliz por lo que sucedió ayer en el partido que enfrentó a Elche y a Betis. Os lo resumo rápidamente, 2-3 para el Betis, remontó un 2-0 inicial, 4 penaltis, 3 para el Betis, 1 para el Elche, 1 fallado por Borja Iglesias, pero ese gol en el 95 que hizo daño a los supporters, a los fans, a los aficionados a Elche. ¿Qué deciros cuando vivimos experiencias de este tipo? Siempre vamos a escuchar voces muy críticas con los árbitros, pero honestamente, dado que me habéis preguntado, os quiero decir que yo no veo nada raro. Son penaltis que se pueden pitar con el reglamento actual, todos ellos, que podemos pensar que quizás el árbitro se podría haber ahorrado unas manos, una infracción, lo podríamos pensar, pero si somos honestos llegaremos a la conclusión de que el árbitro no fue responsable de la derrota de Elche y tampoco fue responsable de la victoria del Betis, si entendemos que él señaló aquello que pensó que tenía que señalar y yo así lo considero. Yo no voy a ser de esas personas o de esos analistas que piensan mal constantemente, porque es que no tenemos que pensar mal, porque si pensase mal no estaría haciendo estos vídeos. ¿Para qué? No tendría ningún sentido. Así que puedo entender la decepción, lo entiendo absolutamente, también comprendo la felicidad de los otros, en este caso del Betis, la felicidad, pero me niego a pensar que hay una mano negra o que hay un interés oculto que pretende que el Elche descenda a segunda división o que busca que el Betis siga en la lucha por una Champions, que de nuevo, podríamos decir que la tiene cerca. Además el Betis que ahora en la Europa League tiene un enfrentamiento precioso ante el Manchester United, qué gran eliminatoría viviremos intensamente aquí en Planeta Deporte. Por lo demás, aquellas personas que todavía tengan dudas de lo que sucedió en los 90 minutos, bueno, más con el descuento, que revisen las estadísticas del partido y se darán cuenta cómo los disparos del Elche a la portería betis fueron cuatro, mientras que los del Betis fueron 21. Es decir, que obviamente el conjunto de Peglini tuvo un peso específico mayor en el partido y seguramente porque el resultado del Alquera buscó con más garra, con más fuerza, con más ahínco la portería rival. Nada más, compañeros, compañeras, lo dejamos aquí. Seguimos. Si todavía no estáis suscritos, ¿a qué estáis esperando? Hasta luego. Chao, chao.